El proyecto de conservación Vamos a iniciar un proyecto de conservación de una colonia de charrán sombrío y charrán embriado porque por unos pocos meses al año vienen a las islas para reproducirse. Uno de los principales objetivos para el hotel es realizar la conservación efectiva de esta colonia. Creo que es muy maravilloso porque tienen la experiencia de interagir con los héroes. Tengo la experiencia de viajar y vivo cerca de Florida, cerca de las áreas de héroes de héroes. Pero mi experiencia aquí es fuera de este mundo, algo que nunca he imaginado que haya ever experienced en mi vida. En el tiempo, en la historia de las mujeres, no hay muchas actitudes como la que Mía está asumiendo ahora porque difícilmente quienes han venido a hacer dinero y las mujeres a invertir han pensado en conservación.